Mamones, hoy a las 8 horas españolas vamos a estar en directo aquí en el canal Además lo vamos a contar con la colaboración de Braun, un gran youtuber Y por cierto, vamos a hacer partidicas privadas con todos ustedes Y vamos a regalar un pedazo de pase premium gratuitamente Seguidamente nos vamos a ir a canal de Braun en el cual va a hacer otro directo Y va a estar sorteando dos pedazos de pase premium gratuitamente Así que estáis aburridos, ya tenéis planes sobre todo para este pedazo de domingo Así que sean bienvenidos a otro nuevo pedazo de vídeo de Carlos de Último ¿Cómo estáis todos? Espero que todos estén genial Y vengo llenados de un montón de energía este domingo Porque en este vídeo, chavales, os voy a enseñar a conseguir fácilmente y súper rápidamente Lo que viene siendo la M4 Isometric y la KVH Isometric Ese evento de temporada que salió con unas misiones un poquito complejas Y estoy viendo que muchísimos suscriptores están teniendo muchísimas dudas Por eso está el tío que han ido aquí Para intentar ayudarlos en todas esas dudas y sobre todo resolverlas Para que podáis completarlas y tener esas dos pedazos de arma Así que chavales, vamos a ver que esta mierda reluzca de nuevo Y nos vamos a ir directamente a la pantalla de Carlos de Último B Me encantaría que toda la gente que esté viendo este vídeo, chicos, lo apoyéis Que detonéis ese botón de like, a ver si podemos llegar a un montón de like Más que nada, vamos a ayudar a estos vídeos para ayudar a toda la comunidad Y sobre todo la gran familia que viene detrás del nombre Canito Y si no nos vemos en el canal, suscribiros y activar esa piazo de campanita Porque estamos sorteando tres pedazos de pase premium gratuitamente Ya sabéis, a comentar muchísimo este vídeo Yo sé que habrá muchísima gente que sepa hacer este tipo de misiones Pero hay otra mucha que no sabe Por eso siempre intentamos ayudar a toda la comunidad Y es que he visto que muchísimos suscriptores me han puesto comentarios como Canito No sé cómo tengo que hacer esta misión, me lo podrías explicar Pues por eso hago este vídeo Yo sé también que este vídeo a lo mejor no va a llegar a todo el mundo A todos mis suscriptores porque no son noticias ni nada de eso Pero como sabéis, es un honor intentar ayudar a toda la peñita Así que chavales, nos vamos a ir al evento de temporada Hace un par de días saliendo estas dos misiones Como vemos tenemos aquí la de brazo de cohete y la de super soldado Estas dos misiones lo que nos van a dar es la KV30 La KVK No, HVK Siempre me lio con los nombres de esta arma Me cago en la madre que te trajo, siempre me lio con tu nombre La HVK Y por el otro lado la M4 y son isométric Con ese camuflaje que podéis ver en pantalla Que está bastante cool Vale, dentro de estas misiones chicos las vamos a ir explicando toditas Para que lo entendáis bien Sobre todo para que lo podáis hacer lo más rápido posible Y sin perder mucho tiempo En este caso vamos a empezar con la M4 Ya sabéis que todas las misiones se hacen cronológicamente Y vamos a empezar por la primera La primera es usar granada de humo 10 veces en partida multijugador Os iréis claramente a armamento Vale, nos vamos a armamento Y aquí donde tenemos las granaditas Vale Aquí donde tenemos las granaditas Vale, esta no, esta no, esta es la letal Vale, son las tácticas Si nos vamos a las tácticas aquí podremos ver que tenemos las granadas de humo Vale, la ponéis La tiráis 10 veces en partida multijugador Y la haréis muy fácilmente Antes de nada también quiero explicaros una cosita Voy a dar un consejito y un truquito Chavales, estas misiones no las hagáis en partida igualadas Jugadlas todas en partida normal Y sobre todo en mapas pequeñitos Como el de Nuketown Vale, para mi parecer Para completarlas lo más antes posible Es jugar partidas normales Porque a veces vienen bots Y vas a poder matarlos mucho más fácilmente Luego cuando tengamos que matar con armas Igual que con las granadas E incluso podremos elegir tanto punto caliente Como dominio Que son los dos campos y los dos mapas Los dos modos de juego Que mejor vamos a poder sacar las misiones Vale, es un gran consejito Y sobre todo quiero que lo sepáis todos ustedes Vamos a ir a por la siguiente misión que nos pone Vale La siguiente misión que nos pone es muy sencilla Vale Granada adhesiva Debemos irnos y a ver La granada táctica Será la granada letal Y no tendremos que equipar La granada adhesiva La pondremos Y lo único que tendremos que hacer Es jugar la partida Y matar a cinco enemigos Con esa granada Vamos a ir por la siguiente Mata a cinco enemigos Con la granada de fragmentación Pues lo mismo familia La granada de fragmentación Si no voy mal Es una táctica Vale Esta es la letal Y la táctica Nos vamos a la táctica Y cambiamos la granada de humo Y nos ponemos la de fragmentación Seguidamente Esto de aquí Mata a diez enemigos Con la mina trampa No tendremos que ir a Al equipamiento A lo que viene siendo Las granadas letales Y no tendremos que poner La granada trampa Y matar a diez enemigos Y esta es muy compleja Y que hay muy poquita gente Que ha sabido hacerla Y por eso Quiero hacer un stop Y sobre todo Que pongáis atención ¿Vale? Rompe la racha de puntos De cualquier enemigo Usando un pen En partida multijugador A cinco veces Yo me ha costado Bastante sacarla Pero voy a decir un truquito Para la gente Que no sepa que es el pen Porque se suele utilizar Muy poquito Además no tiene ningún camuflaje Nos tendremos ir A lo que viene siendo Armamento Y nos iremos Claramente familia A ver si carga esto Nos iremos a lo que viene siendo Las tácticas Y aquí podréis ver el pen ¿Vale? Si lo buscáis en el buscador Vais a encontrar el pen Sin ninguna duda ¿Y qué debemos hacer con este pen? Chavales Pues muy sencillo Lo que tenemos que hacer Es destruir Lo que viene siendo Las torres centenelas Y las torres san De los enemigos Pero canito Yo juego muchas partidas Y no me sale ninguna torre centenela Ni ningún enemigo Pone una torre centenela Ni ninguna torre san No os preocupéis familia Que para eso hago este vídeo Para solucionarlo Y sobre todo para que lo entendáis Lo que deberéis hacer chavales Es jugar un modo de juego distinto ¿Vale? Para esta misión Os recomiendo que cojáis El modo este de aquí ¿Vale? Familia Fuego rápido Mucha más gente ¿Por qué? Este modo lo que hace Carga muchísimo más rápidamente La racha de puntos La vas a poder utilizar Mucho más rápidamente En la partida Y vas a ver muchísimas Más torres centenela Y muchísimas más torres san Por eso digo chavales Lo único que tendréis que hacer Es acercaros a esa torre centenela Del enemigo Tirale el pen Y ese pen lo que hace Descarga como una electricidad Hace como una descarga Y se carga lo que viene siendo La torre La deja inactiva Bueno chavales Si jugáis partidas En fuego rápido Os va a venir general Por cierto Vais a tener 7 horas Hasta hoy Si no pues Iros a partidas normales Como he enseñado anteriormente Tanto dominio Como punto caliente En Nuke Town Venga vamos a por la siguiente misión Familia Creo que esta ha quedado Bien a caer Que es una de las más difíciles De todas Y la siguiente es Consigue la medalla de tiro Al blanco 5 veces ¿Vale? Esta medalla Esta medalla Digo esta misión Es un poquito compleja Pero también la voy a explicar Lo que tendréis que hacer Es activaros el drone cazador Y matar a 5 enemigos Con el drone cazador No tiene más enigma Es así de sencillo Bueno vamos a por la otra arma Chavales que nos falta por conseguir Sería esta de aquí Que es la KVH30 Esta es más sencilla Simplemente hay una misión Que es un poquito compleja ¿Vale? La demás simplemente va a ser Matar con armas En este caso Si nos vamos al principio de todo Que va cronológicamente Mata a 30 enemigos Con cualquier arma En cualquier partida Ya os digo Que juguéis partidas normales Y en el mapa de Nuke Town Tanto punto caliente Como dominio Porque haremos muchísimas más bajas Y las partidas son un poquito Más alargadas En un mapa más pequeño ¿Vale? Seguimos a la infamilia Mata 20 enemigos Con la ULH30 ULH736 En la partida de dominio También lo mismo chavales Si no hay idea Que van a llegar a las partidas ¿Vale? Esto tendremos que ponernos La S36 equipada Con un accesorio Empuñadura frontal ¿Vale? Esto familia A veces Es un enigma Y hay gente que no lo entiende Cuando dice Mata 20 enemigos Con el S36 equipado Con el accesorio Empuñadura frontal Solo deberéis llevar La empuñadura frontal Equipada ¿Vale? No pongáis la mirilla Que la mirilla También cuenta siempre Como accesorio ¿Vale? Lo dejo por ahí Para que lo entendáis Mata 20 enemigos Con ataques cuerpo al cuerpo No tenemos que poner el cuchillito Y ir a pegar a puñalazos Ahí a los rivales Por la espalda Vamos a por la siguiente Mata 20 enemigos Con la torreta centinela En partida de punto caliente Esta va a ser Una de las más complejas De todas Por eso chavales Digo que cuando jugamos Partidas normales Que no son igualadas Ni rango A veces nos salen bots ¿Qué pasa? Vamos a sacar muchísimo más puntos Y entonces vamos a poder sacar Esta misión Que es algo compleja ¿Vale? Punto caliente Deberíamos jugar partidas En punto caliente Y sobre todo Matar con la torre centinela Otro consejito Que os voy a dar chavales Para que os cargue Antes la torre centinela Es dentro de la ventaja ¿Vale? Si os equipáis claramente La ventaja Esto no lo sabe nadie Más que nada Os lo voy a decir ¿Vale? Si os equipáis La línea dura Aumenta un 25% Los puntos obtenidos Al matar el enemigo Al obtener esos puntos También la racha de puntos Se carga muchísimo antes Si ya vais equipada Esta ventaja Vais a poder cargar muchísimo Más antes Lo que viene siendo Esa torre centinela Y tener paciente Ya vais a tener que jugar Varias partidas No penséis que lo vais a sacar En cero coma ¿Vale? Y por último ¿Vale? Esta es Vale Aquí tenemos esta Luego tenemos por aquí La mata SMD equipado Con el accesorio desenfundado rápido Eso ya lo sabéis todo ¿Vale? Simplemente con el accesorio Desfundado rápido ¿Vale? Familias Seguimos avanzando Mata 20 enemigos Con la KVH30 Sin accesorios Y por último Mata 20 enemigos Con la... Vale Estas ya son fáciles Las complejas ya las he dicho Y más que nada Quería ayudaros en este vídeo Familias Espero haberos ayudado Para el canal Y ya sabéis Ya he resuelto vuestras dudas Espero que lo valoreis muchísimo Y apoyéis este vídeo Así que nos vemos En el siguiente vídeo Y sobre todo esta tarde En el directo Chao Chao